El motivo de esta grabación es un capítulo, una congregación que quiero mucho y que en Argentina hace y ha hecho mucho bien. Yo les deseo que este capítulo los impulse hacia una vida pastoral al servicio de la vida plena. Con esto me inspiro en el documento de Aparecida. El modelo pastoral de todo discípulo de Jesús y por lo tanto de todo anunciador de Jesús es el buen pastor. El discípulo misionero tiene como única referencia y modelo el buen pastor. Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida y de la vida plena. Por lo tanto, discípulos misioneros, teniendo como referencia al buen pastor, es constituirnos a todos, consagrados laicos, presbíteros, obispos, en pastores. Es decir, tareas de pastores que se dejan pastorear. No tareas de pastores que son autónomos o que pueden ser asimilados a jefes de ONGs. No, pastores que se dejan pastorear. Las dos experiencias. La de conducir y la de ser conducido. Y esto es lo primero que le deseo. Que la imagen de Jesús, el buen pastor, los ponga en ese tono de vida espiritual de ser conductores conducidos. Donde, en última instancia, el buen pastor es el que marca el sello. El buen pastor es el que, de alguna manera, determina el camino que vamos a seguir. Y este buen pastor nos manda a la vida plena. Ustedes, en este capítulo, se van a centrar en la caridad, en las fuentes de la caridad, en el núcleo de la caridad. En ese voto que Don Orión quería tanto, el de la caridad heroica. Y van a tratar de resituar esta caridad en el marco, o las fronteras que tiene hoy esta caridad. Y, en primer lugar, voy a decir tres cosas claves, ¿no? Respecto a la caridad. Primero, ustedes tienen que salir con el carisma que lo fundaron a las periferias existenciales. Allá donde la existencia de las personas es materia de descarte. Ustedes saben que están en este sistema, que es mundano, paganizado, lo que sea, están los que caben y los que sobran. Los que no caben en el sistema sobran. Y los que sobran son descartables. Esas son las fronteras existenciales. Ahí tienen que ir ustedes. No con los satisfechos, con los humanos bien terminaditos, con los que no les falta nada. No, las fronteras existenciales. A mí me gustó mucho que una hermana de la congregación de ustedes insistiera tanto que las postulantes antes de entrar a noviciados pasaran largo tiempo en los cotolengos. Ahí está la frontera existencial más plástica del carisma de ustedes. Eso es perder el tiempo porque no te puede retribuir nada. por el retrasado mental, por el enfermo, por el terminal. Perder el tiempo, gastar el tiempo con ellos porque es la carne de Jesús. La frontera existencial de Dios es el verbo venido en carne, es la carne del verbo. Es lo que nos salva de cualquier herejía de gnosis, de ideología, etc. Busquen la carne de Cristo allí. Salgan a las fronteras existenciales con coraje y ahí se van a perder. Estén seguros que los diarios no van a hablar de ustedes. Lo que hacen ustedes, por ejemplo, en los cotolengos no es noticia. Lo que hacen con los chicos de la calle no es noticia. No le interesa al mundo porque eso es material de descarte. Son las fronteras existenciales. Déjense conducir por el buen pastor hacia esas fronteras existenciales para expresar el amor y la caridad. Lo segundo, el ámbito donde tiene que darse el trabajo de ustedes y es la calle. Dios los quiere callejeros en la calle. San Pío X envió a Don Orione a las afueras de la puerta de San Juan, a la calle, no a la sacristía. Por favor, que Dios los libre de que este capítulo termine siendo un capítulo autorreferencial donde estén terminando mirándose el ombligo ustedes. A la calle. Una congregación que se mira al espejo, termina en el narcisismo y termina sin capacidad de convocatoria y termina sin ilusión. Una congregación que se encierra en sus cositas termina como todas las cosas encerradas, echada a perder con olor a moho, inservible, enferma. El camino más seguro para la enfermedad espiritual es vivir encerrados en cositas chiquitas. Una congregación que sale a la calle corre el riesgo, el riesgo de toda persona que sale a la calle a accidentarse. Mil veces pidanle a Dios la gracia de ser una congregación accidentada y no una congregación enferma. El lugar, el ámbito es la calle. Es decir, la calle en el sentido más simbólico de la palabra. Allí donde se juegan las periferias de la vida. Y finalmente, la caridad de ustedes es estar sin nada, debe estar sin nada por la pobreza. Por favor, no junten plata. Reciban lo que la providencia les mande, administren bien, eso sí, tienen la obligación de administrar bien. Pero entreguen todo a los que lo necesitan. Vivan al día de la providencia. Esa pobreza activa, prudente porque sabe administrar bien. Pero que no engrose las arcas. Porque en el fondo cuando engrosamos las arcas ponemos nuestra esperanza allí. Y si ustedes ponen la esperanza allí pierden lo más genuino que es la esperanza en la providencia de Dios que está viniendo. El más genuino que les dio al fundador. Entonces, Jesús el buen pastor que se encuentre con ustedes. Sean discípulos de ese buen pastor. Y Jesús el buen pastor que los misione a ustedes. De la experiencia de ese encuentro sobre todo en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la celebración de la Eucaristía, los lleve a esa misionariedad pero conducida por el Señor. Discípulo, misionero, en las periferias existenciales, en la calle y confiando solo en la providencia. Nos lleven dos túnicas, etcétera, como dice el Evangelio, la providencia. Y así, estoy seguro que la congregación reflorecerá en nuevas vocaciones y tendrán esa alegría que desde la fundación los llevaba a exclamar a cada rato de Ogracias. Que podamos decir de esta provincia argentina de ustedes de Ogracias. Que Dios los bendiga.